Bueno, quiero, amigo, digo, yo quería hacer una chirigota, como me dejaron todo el mundo tirado, dije, no pasa nada, yo lo toco todo. ¿Vale? Y lo voy a cantar, os voy a contar en la presentación. He llamado Luis, he llamado Juan, y los dos maldichos no puedo ensayar, aunque yo le insisto, pero nada de más, y me disto solo. Aunque a María dice a todo el mundo que no, a mí no me importa, yo lo toco todo, y me disto solo. Este año no lo doy por nulo, yo salgo solo, y a mi grupo que la den por fin. Me he colgado el bombo, cogí la guitarra, con los dos platillos, y también la caja, tropetas, encerros, bocinas, y maracas, y me disto solo. Me he puesto el sombrero, que es muy vacilo, me he puesto una chaqueta, me he puesto un pantalón, y me he visto solo también. Voy cargado como un mulo, a ver cómo me rasco el ojo del culo. Este año no lo doy por nulo, yo salgo solo, y a mi grupo que le den por culo. Voy cargado como un mulo, a mi grupo que le den por culo, y a mi grupo que le den por culo, y a mi grupo que le den por culo. Esto, para que no vaya sonando. ¿Listo el grupo? Ahí estoy. Como nadie ha podido salir conmigo, pues salgo conmigo mismo, y yo lo toco todo. Yo me regaño, si algún día llego tarde, si están hablando, vamos a callarnos señores, por favor. Y soy el que para el grupo fuera, cuando escucho algún fallo, y cuando terminamos soy el que dice... Venga chavales, muy buen ensayo. ¿Qué tal, qué tal estado? ¿Cómo me has visto? No te andes con rodeo. Venga, sincérate. En tu opinión, he estado o no he estado a la altura. Dime si he conseguido o no darte placer. Y ella dijo, seis polvos. ¿Qué quieres que te cuente? Que para ser mi suegro, me ha sorprendido muy gratamente. Ahora, ahora los cargos están de moda. Todos los cargos ahora, excitan un montón. Un tío sin pelo, se harta de pelo seguro. Y con melena, no se va como un mojón. Los cargos están de moda. Las vueltas que da la vía. Pues el otro, yo hice un cargo y me murtó a mí la policía. Espero que no se haya ofendido ningún cargo de mierda que hay por ahí. No, broma. No es que ahora hay que tener cuidado con lo que se dice, porque la gente se ofende un pronto. Mucho, mucho cuidado con lo que dices. Que puedes ofender y causar dolor. Para decir enano, di de talla baja. No digas negro, di persona de color. Y pa' mencionar a Vox, de una forma adecuada. Nací, hijo de puta, son las palabras recomendadas. Y ahora que me digas, mi mujer, que no puedo hacer dos cosas a la vez. En la playa nudista, yo vi un negrito con un pedazo de polla que se vino pa' mí. Me dijo, ven, acércate a mi calorcito. Todo lo que tengo aquí colgando es para ti. Que vas a ver las estrellas, eso te lo aseguro. Y cuando me dio el puntazo, vi las estrellas, Saturno, Marte y hasta Néstor. Mira, mira estos geles, chochete mío. Son de calor y frío, listos para gozar. Con un poquito a mí me ardía lo de abajo. En cambio tú me devolviste friarda. Por lo que el resultado no fue satisfactorio. Y desde aquella vez no he vuelto a follar en un tanacorio. Y ahora que me digas, mi mujer, que no puedo hacer dos cosas a la vez. Gracias, Cami. Gracias. Bueno, ahora ves un blues. Para quien no sepa lo que es un blues, pues bueno, azules en inglés. Ya con esto queda todo explicado. Un día que me pillo sentimental, melancólico, anónimo. Y saqué el blues del cabrón. Para todos ustedes, ahora voy a pedir la colaboración. Ahora voy a explicar cómo vamos a... Me falta esto por aquí, que llevo más cacharro. Que un moro en la vaca. Ya voy, ya voy Tranquilo, este es el principio No tardó Si tú estás con tu colega Y te suelta de repente Picha voy a ser papá Tú no seas mala gente No le cuentes y le hundas Que el padre no va a ser él Que es el monitor de zumba Que se zumba su mujer No, no, no No seas cabrón Esa es la parte que quiero que repites No, no, no No seas cabrón Si te dice tu colega Que es botán Que se ha muerto un cayetano Un patriota ultra español Y te dan ganas de darle Un guantazo por favor No le pegue solo una Pégale lo menos dos No, no, no No seas cabrón Yo es que tenía asma de chiquitillo Tenía un piteo en el pecho Si te invita ese colega A su boda de postín Todo el lujo en una finca De un chalé que hay en Conil Y encima tú te presentas Con tu suegra, tu parienta Y también con los dos críos Pues no le des un sobre vacío No, no, no No seas cabrón Si tú vas ya con tu colega Colocado y a gustito Y te pasa la bolsita Pa' que te meta un tirito Estando solo en el baño No le robes el material Que encima de que él te invite No hagas hin y se lo quite No, no, no No seas cabrón Si la novia del colega Mientras que él se va al trabajo Te llamase pa' que fueras A comerle to' los bajos Aguanta y no seas cabrón Por mucho que ya te insista Que un colega es un colega Con la única acepción Ahí sí puede ser cabrón Ahí sea corista No, no, no No seas cabrón Gracias Javi Muy amable Tengo que pasar la ITV Tengo que llevarlo al mecánico Una semana bastante buena Bastante dura Ya se nos capa el cano entre las manos Bueno, no me voy a poner melancólico Voy a comentar unos cuplecitos ¿Vale? Que me ha ayudado también en la letra Quiero decir Carlos López Morales Que hizo conmigo hace dos años El cuarteto fantástico Y también mi amigo El Chibi José Córdoba el Chibi Que es un puncarra de Madrid No sé si os lo conocéis El pornoautor ¿Vale? Así que bueno Vienen unos cuplecitos de dos rombos Quiero agradecerles A la autoría Que viene también en el libro Y nada Voy a contar unos cuples Venga, a uno ¿A qué tenemos por aquí? ¡Ja, ja, ja! Está bueno ¡Ah, ja, ja! Está bonito ¡Ja, ja, ja! Vale, tengo ¡A ver! ¿Están grupos preparados? ¡Sí! ¡No, no! ¿Ruejito del bombo, eh? ¡Sí, no, no! Catorce puñetazos Dos puñaladas Una pata en la parda Y otra en el esternón Dos o tres gramos Cinco copas Y diez sopitos Un par de putas Y coger un colocón Viene la policía Te arresta de repente Pues en la vida de Froilán Esto es un día Norma y Correa Hablando de Froilán En Abu Dhabi En Abu Dhabi Froilán ha dicho Que está muy depresivo Y que se siente mal Que echa de menos Los madriles y la fiesta Que hay un camello No te pasa material Por no hablar de las chicas Que siempre van con velo Y al entrar a matar Ya más de una vez Se afoya un travelo Y al entrar a matar Froilán Esto es verdad ¿Eh? ¿De qué cantar? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me, me, me voy No puede, no puede No puede, no puede No puede, no puedo Ay, 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 ay Madre mía Ay, ay, ay Coño, con esos gritos Que escándalo no vea La que forma el tartamudo De al lado Cuando se la menea Y ahora que me diga Mi mujer Que no puedo hacer Dos cosas A la vez Gracias No te voy a decir A la vez Gracias, Dani Pero el otro día En Mercadona Me encontré haciendo cola A mi amigo Ramón Me dijo que él y su mujer No comen carne Ni procesados Son veganos por opción Yo lo de su parienta Lo veo sorprendente Pues cuando me la come Nunca pregunta los ingredientes Perdón, perdón Venga, sabía el pito Venga Venga Venga, una más Una más Núñez, Núñez Frijó Se ha puesto a dieta Y dice que ahora cuida De su alimentación No toma lácteos Ni embutidos Ni panceta Y ya no prueba Ni el azúcar Ni el alcohol Pero Abascal ha dicho Que el hijo puta miente Pues cuando se la come Nunca pregunta los ingredientes Voy, voy a comerte Toris Cayetano Y con él en mis manos Te haré gozar A cuatro patas Pienso abrirte ese culito Y luego el mío Yo te lo daré a probar Y mejor que a tus papis No cuentes lo que hicimos Y después de la misa Si te apetece Lo repetimos Y ahora que me diga Mi mujer Que no puedo hacer Dos cosas a la vez Gracias Muchas gracias Muchas gracias Vamos a hacer un popurrí Venga un popurrí que tengo Oye, si hay algún ofendido Alguna ofendida A mí no me digáis nada Al Chidi, ¿vale? Y al Carlos Al Chidi y al Carlos Les regañé Con un popurrí Bueno, Diego Está ahí mi Acción Bingo Man El mejor canal de YouTube Que hay en el carnaval Ahí me ha salido rimado y todo Para tocar el bombo Se necesita Una masa más larga Que la tengo música Buenas noches Yo lo toco todo Me presento temblando la espalda Preguntando por qué llevo yo Más gallarro que un moro en la vaca Y es que siento Todos los hierros Clavados en mi espalda Y aquí yo lo siento Y un tornillo Se me está clavando En todos mis adentros La pomada Hará que esta noche Se mure por fin Ay, qué dolor 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 Verte Verte Esto es del casco Verte Y esto del casco Verte El guarlapo es el bombo, el cencerro y los platillos Y este gorrito que tengo, lo compro en el mercadillo Lo toco todo, lo toco todo Yo toco los instrumentos, con las manos, pies y boca Yo toco los instrumentos, pero a mí nadie me toca Y a ver cómo coño ahora, yo me hago una macoca Lo toco todo, lo toco todo, lo toco todo Lo toco todo O voy a fichar para el año que viene y viajar a esta manta que tengo aquí de grupo Esta manta de desgraciado ¿Queréis venir el año que viene conmigo? Con este grupo suena bien, este grupo la verdad que suena bien Este grupo suena puntero y canta de maravilla Yo mismo te hago el tenor, te hago la segunda y la hostadilla Cuando salgo de mi casa se presenta el problema Yo bajo por la escalera, no que pone el ascenso Yo lo toco todo, yo lo toco todo Y los coros y todo, y los coros y todo También suena el bajo, y suena el vecino, ¿te quieres callar ya carajo? Como quisiera poder salir con Ares, me encantaría cantar en su comparsón, pero no puedo, ¿por qué no llego? Me hace la rumba de Ares, por si me estuviera escuchando. Ares, fíjame para la comparsa. Por cada mirada que te echa un bizco, son tres años y medio de mar, la suerte, mirar Guasa y el Netflix, y a la vez te mira a ti, bizco, 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 que hago en tus muelas, si te mira a ti, se carga tu abuela. Me la encontré en la calle, no pusimos a charlar, después de mi actuación, me la quise ligar, yo la invité a mi casa, ella me dijo, va. Después de echar el kiki, se puso a roncar, ah, wow, no, wow, no, y tiene la nea, y tiene la nea. La piba ronca más que una vieja, tenía tanto que darte, ya. Yo tengo una cuerda cogida desde mi muñeca hasta el instrumento, tengo una engancha en la pierna y la batería suena el momento, pero tengo una cuerda muy escondida, donde tú sabes siempre se amarra. La tengo cogida a la pilla, pa' hacer punteo de la guitarra, de la guitarra. Bueno, antes de irme, me gustaría presentar a mis músicos. A la batería, el mejor de toda Andalucía, Dani Domínguez, fuerte pocho. A la guitarra, mejor que Paco de Lucía. ¡Dani Domínguez! El vocalista, el líder del grupo. El más guapo también. Adivinarlo. ¡Dani Domínguez! Y al teclado... Dani Domínguez. No, Paco Hurtado. Ya lo sabía yo. La everyone Ronnie. No, Paco. Gracias. ¡No, Paco! Con todas mis pamplinas Me tengo que ir Ahora me tengo que marchar Que marchar a cualquier bar Me tengo que ir porque es que yo Yo es que me hago caca Tira rino, tira rino a ti Tira rino, tira rino Tira rino, tira rino Yo es que me hago caca Tira rino, tira rino Yo es que me hago caca ¡Muy gracias, Cami! Tengo el libretito Patrocinado por el Pici de Cai Patrocinado por el restaurante Pici de Cai Tengo el libretito para llamarlo del recuerdo ¡Venga, la voluntad! ¡Venga, el libretito!